Siempre el 24 de junio Procesión del bautista está en la calle Va el padre diciendo salve por la calle del embudo Lo alegre que no estará mi pueblo Amenizando la fiesta de mi patrono Y yo aquí lejos de tristeza me incomodo Pero en medio de todos confundido en el recuerdo Desde aquí veo a dos mujeres en su profecía Que entre las dos veo y saben frías Que ven de alegre y contenta Hay Agustina con la flor en la cabeza Y una tártara de venta que anuncia con alegría Hay Agustina con la flor en la cabeza Y una tártara de venta que anuncia con alegría Y está de fiesta la tierra mía Está de fiesta mi pueblo Mis amigos están bebiendo Y yo tan triste y tan lejos En una clínica enfermo hay Siendo también sanjuanero Hoy me siento muy entristecido Tengo motivos Si estoy tan lejos Seguro que Amadeu hizo su arribo Está con todos sus amigos recordando tiempos viejos Seguro que Amadeu hizo su arribo Está con todos sus amigos recordando tiempos viejos Y ojalá que yo pudiera oír Ay estar con ellos pa' cantarle mis canciones Muy gentilmente dedicarle mis versiones Mis nuevas composiciones que tengo en esta ocasión Sería un placer Pasar un rato bien conformado Chalando alegre con mis paisanos Con los que tanto jugué Con los que tanto jugué en mi ayer Recuerdo a Sanco Amadeu Recuerdo a Lalo Y otros que también jugaron en la plaza Santander Recuerdo a Sanco Amadeu Recuerdo a Lalo Y otros que también jugaron en la plaza Santander Y está de fiesta en la tierra mía Está de fiesta mi pueblo Mis amigos están bebiendo Y yo tan triste y tan lejos En una clínica enfermo hay Siendo también San Juanero Remembranza de esos viejos tiempos Hay tantos tormentos Llevo aquí dentro De gente tan querida de esos tiempos Lástima que unos se fueron Más allá del firmamento De gente tan querida de esos tiempos Lástima que unos se fueron Más allá del firmamento Hay de mi confianza Recuerdo a algunos muy especiales Enrique Antonio, Juan Carrascal Cuba Alancides y Enrique Daza Sin embargo quedan todavía Muchas personas de diferentes familias Entre las cuales está Sarita Molina Petra Gámez la querida Y la gran Rosa María Mujer querida Mujer querida en la tierra mía Mujer querida en mi pueblo En mi pueblo San Juanero Al que quiero con esmero Ay San Juan eres vida mía Y te quiero Rosa María Ay San Juan eres vida mía Y te quiero Rosa María Mujer querida en mi pueblo San Juanero Mujer querida en mi pueblo San Juanero Mujer querida en mi pueblo San Juan lo que haces